Con un acto cultural en el reparto Javier Guerra Baez, el Ministerio de Salud de Nandaime dio por concluida la Jornada Nacional de Vacunación, Vida, Salud y Fuerza, con el cumplimiento totalmente establecido. Nosotros como Nandaime el día de hoy estamos haciendo un cierre victorioso porque vacunamos a casi más de 12.000 niños dentro de todas sus vacunas, iniciando también las coberturas en las zonas de lejanía geográfica como lo son la Camarona, como lo son zonas del Manchón, zonas de Río Medina, Ojo de Agua, que prácticamente son zonas que tenemos bastantes dificultades geográficas. No obstante, llegamos hasta esos rincones. Gracias a Dios, hermano, estamos en un cierre victorioso. La población se sintió contenta por el trabajo realizado por esta institución. Ha sido un éxito. Ellos se ponen las pilas, pues, trabajando los compañeros, las enfermeras, ¿verdad? Y lo bueno ahora que antes no se daba es que hasta casa a casa, casa a casa, se va llevando la vacunación a los niños. El que no viene al puesto, ellos lo andan buscando. Yo creo que en ninguna parte del mundo se mira esto. Sin embargo, el personal se mostró satisfecho por la labor realizada. Estamos satisfechos porque nuestro objetivo como enfermería es cumplir con nuestra comunidad, ya que nuestra carrera se basa en la empatía y el amor al prójimo. Porque nuestro objetivo es no solo cumplir con nuestras vacunas o con nuestra meta, sino es de que el niño esté inmunizado, las personas estén inmunizadas y que ellos estén protegidos con la salud y que cumplan con su esquema de vacunación. Al finalizar el acto, los niños y niñas compartieron un momento de felicidad. El Ministerio de Salud Minza realizó el cierre victorioso de la Jornada Nacional de Vacunación en Matiguaz, logrando la aplicación de más de 18.000 dosis. Para nosotros es un privilegio cumplirle a nuestra población con el cierre de esta campaña de vacunación aquí en el municipio de Matiguaz. Completamos con el 100% en los esquemas de vacunación, 100% con la COVID, 100% con desparasitantes y vitaminas, que eso ayuda mucho a nuestros niños, a nuestra población en general. Los pobladores del municipio de Matiguaz empezaron su agradecimiento al Gobierno de Reconciliación y Donidad Nacional porque continúan restituyendo los derechos para un buen vivir de los nicaragüenses. Estamos muy contentos, estamos muy alegres al ver que se ha terminado esta jornada de vacunación. Le damos gracias primeramente al compañero Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo que los ha traído esta alegría a este barrio. Ya pues que los han preferido mucho, yo se los agradezco mucho a ellos y así pues que sigamos adelante. Los trabajadores de la salud cumpliéndole al pueblo, cumpliendo una misión encomendada por el comandante Daniel y la compañera Rosario que era cumplir con esta jornada, era aplicar la vacunación, cumplir la aplicación de todas las vacunas en nuestra población, en barrios y comunidades. Desde Matiguaz e Incrónica TN8 les informó Jorge Centeno.